La Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez Isaza fue nuevamente acreditada por un periodo de ocho años. La acreditación se refiere a las características y condiciones que deben tener las normales superiores como instituciones educativas, cuya función es la formación y promoción de maestros. Este ha sido un trabajo arduo que se ha venido formando desde hace dos años con el apoyo de toda la comunidad educativa, docentes, directivos, administrativos, padres de familia y estudiantes y hoy con Beneplácito hemos recibido la resolución nacional número 846 del 28 de enero del 2019 que nos acredita como una institución formadora de maestros. Grandes retos son los que le esperan a esta institución educativa a raíz de dicha acreditación. El primero de ellos es continuar formando maestros de calidad para la región, seguir ofreciendo este inicio de programa profesional que se llama Normalista Superior y que desemboca de todo el proceso de formación complementaria, pero que también inicia en nuestras aulas desde el grado preescolar y que se va dando gradualmente para formar maestros de calidad y personal que se desempañará a futuro en las ciencias humanas. Es de valorar que es la única institución de esta parte de la región que ofrece hasta el grado 13, pero que hoy con esta resolución puede aspirar a continuar formando maestros y líderes para la región, hombres y mujeres que se van a desempeñar y van a mostrar todo el temple que se da acá en la Normal a través de una educación de calidad. Será hasta el año 2025 que la Escuela Normal Superior de Sonzón deberá solicitar un nuevo proceso de verificación de condiciones de calidad. Sabemos que el proceso actual que desemboca en esta resolución se inició hace dos años y se dio con dos visitas de acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación Departamental y la final en el mes de agosto que la hizo el Ministerio de Educación Nacional y que hoy nos dan ese concepto positivo de continuidad a través de la resolución para continuar formando maestros y maestras y dar continuidad a estos 120 años de historia que tiene la Normal y la formación de maestros en Sonzón. Gracias por ver el video.